Faltaban pocos minutos para que Reyloj marque las 12 de la noche, cuando dos delincuentes encapuchados y armados ingresan a esta bodega ubicada en el distrito de Miraflores en Arequipa. Los zampones cerraron las puertas del local, redujeron a las personas que estaban reunidas, incluso uno de los ladrones retomó a una mujer que intentó escapar para dar aviso a la policía. Revisan todo el lugar, sustraen varios objetos de valor y más de mil soles en efectivo para luego ir del lugar rápidamente. Sin embargo, horas después del asalto, la policía logró identificar y capturar a estos delincuentes. En Chiclayo, la cámara de seguridad de un centro comercial captó como un grupo de tenderas sustraen varias prendas de vestir valorizadas en 2.000 soles. Un sujeto llega acompañado de cuatro mujeres. Dos se encargan de distraer a la vendedora, mientras sus cómplices esperan el momento preciso para guardar en una bolsa negra todo el botín. La policía ya cuenta con este video y la captura de esta banda sería solo cuestión de tiempo.